Lo primero, darte la enhorabuena por el exitazo que tiene La Llamada, que he ido a verlo y de verdad que me encantó. Bueno, la enhorabuena para los Javis. Yo llevo menos tiempo, pero vamos, yo feliz de estar en un proyecto así, vamos. ¿Y puedes decirnos algo de la película, que sabemos que se está haciendo y todo? Pues ya se ha acabado de hacer y tiene una pinta, pero impresionante, o sea, evidentemente va a tener más cosas que en el teatro, La Llamada, o sea, que en la obra. Y bueno, yo no estoy en la película, pero sí que me han contado y no se han enviado fotos y todo y va a ser increíble. Esperamos verla y poder disfrutar de esa película, al igual que la obra. Y una última pregunta, ¿qué es lo que esperas de esta película, qué es lo que vienes a ver hoy? Pues no, la verdad que no me he leído muy bien la sinopsis, pero ya tenía ganas de verla porque sí que me han hablado de ella. Y bueno, todos los actores que hay los admiro mucho y su trabajo, y es lo que más ganas tengo de verla, la verdad. Pues hola, soy Angie y os mando un beso muy fuerte a Movies. Gracias. 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 Gracias.